¡Shh! ¿Ya va a comenzar el live de Mr. Beast? ¡Bienvenidos al live más esperado del año! ¡Regalaré 500 Ferraris y dejaré caer un autobús desde la luna! Pero antes, anunciaré el primer reto del año. Solo tienes que crear un canal de YouTube y el primero que llegue a mil suscriptores ganará... ¡500 millones de dólares! ¡Youtuber Rico vs. Youtuber Pobre! ¡Papá! ¡Necesito una silla gamer para mi nuevo canal de YouTube! ¡Como no, hija! ¡Me alegra verte emprendiendo! ¡Toma mi tarjeta y dile a Jaime que te lleve a la tienda a comprarla! ¿Qué le parece esta, señorita Tramaría? ¡Es perfecta, Jaime! ¡Me la llevo! ¡Mamá! ¡Necesito una silla gamer para mi nuevo canal de YouTube! ¿Y ahora te vas a meter a YouTube, Memín? ¡Sí, mamá! ¡Para ganar un concurso de Mr. Beast! ¡Ajá! ¿Y cuánto cuesta la silla esa? ¡Barata, mira! ¡Uy, mamemín! ¿Y tú crees que el dinero crece en los árboles? Veando a tu abuelo que él tiene una silla que te puede servir... ¡Tu mamá me dijo que necesitabas una silla para jugar! ¡Pues estás de suerte! ¡Tengo esta donde juego para cheese y canasta! ¡Todo listo para grabar nuestro primer video! ¡Jaime, prende la luz! ¡Chanclas, bájala un pelín, Jaime! ¡No mintieron en la tienda cuando dijeron que era extra brillante! ¡Todo listo para grabar nuestro primer video! ¡Mameticos, prende la luz! ¡Pero suela, que no alumbra nada! ¡Ya está al máximo, mamín! ¡Chanclas! ¡Con razón los chinos la vendían tan barata! Ya que está corregida la luz, vamos a empezar... ¡Acción! ¡Bienvenidos a mi canal, Dramaría, Gaming, Vlog y más! ¡Hoy les voy a... ¡Corte! ¿Qué es ese ruido, Jaime? ¡No escucho nada, señorita! ¡Como que no! ¡Estás sordo! ¡Escucha! ¡Honestamente, no escucho absolutamente nada! ¡Ah! ¡Si se escucha todo el tráfico de la calle! ¡Vamos a comprar más paneles aislantes! ¡Mameticos! ¡Cierra la puerta para que no se oiga ruido de afuera! ¡Y! ¡Acción! ¡Bienvenido a nuestro canal, El Mundo de Mamermín! ¡Hoy vamos... ¡Corte! ¡Acción! ¡Bienvenido a nuestro canal! ¡Juana! ¿Dónde está el corta uñas? ¡Que las uñas de mis pies parecen pezuñas de puerco! ¡En el botiquín, al lado de tu crema de las hemorroides! ¡Bienvenido a nuestro... ¡Aquíco! ¡Creo que mejor grabamos la noche! ¡Hola, dramarianos! ¡En este video voy a pasar 24 horas en mi piscina! ¡Pero en lugar de agua, la piscina estará llena de... ¡SLIME! ¡Echaré 30 toneladas de baboso y pegajoso slime y... ¡Jaime! ¡Cierra la llave! ¡Hola, hello, konnichiwa! ¡En este video vamos a pasar 24 horas en una piscina llena de slime! ¡Mamitico, eche el slime! ¡Mamitico, eche el slime! ¡La piscina llegó de 50 mil dólares! ¡Espero que sea un error! ¡Eh, sí, un error! ¡Mamá, apenas tengo seis suscriptores! ¡Necesito dinero para contratar un equipo de producción! ¡No te basta con Jaime! ¡Mamá! ¡Está bien, hija! ¡Cárgalo a mi tarjeta! ¡Todos a sus posiciones! ¡Cámara 1 grabando! ¡Cámara 2 grabando! ¡Cámara de acción grabando! ¡Cámara 360 grados grabando! ¡Cámara 8K grabando! ¡Cranclo, apenas un suscriptor! Bueno, a menos a alguien le gusta nuestro contenido. ¡Esa es mi abuelita! ¿Qué vamos a hacer, mamitico? ¡A este paso no vamos a ganar la competencia! ¡Tenemos que hacer algo extremo que se vuelva viral! ¡Tengo una idea! ¿Estás listo, mamitico? ¡Sí, grabando! ¡En este video me voy a comer el nuevo pimiento más picante del mundo! ¡El Pepe Rex! ¡Vigencita de guayapie! ¡Cuídame! ¡Pásame la leche! ¡San Simeón el loco! ¡Qué picante! ¡Ojalá se haga viral! ¡Eh, malas noticias, mamí! ¡No estaba grabando! ¿Qué? ¡En serio, mamitico! ¡Sí, lo siento! ¡Tienes que grabarlo otra vez! ¡Sí, te de guayapie! ¡Cuídame de nuevo! ¡Ay, mamacita! ¡Uy, perdón! ¡Estaba en modo foto! ¡Qué tonto! ¡Tapé el lente con los dedos! ¡Ups! ¡Lo tenía en modo selfie! ¡Por fin! ¡Acabé de editar! ¡Ahora le doy a exportar! ¡Listo! ¡Ahora lo subo a YouTube! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por qué está tan lento el internet! ¡Pero sí es el plan más rápido de la compañía telefónica, cariño! ¡Es una porquería! ¡Me tomé dos segundos subir mi video! ¡Llamo y pongo un plan empresarial! ¡Por fin acabé de editar! ¡Ahora le doy a exportar! ¡Una hora más tarde! ¡Parece que vas a tener que dormir aquí, mamacito! ¡No importa! ¡Mientras tanto, dime qué te parece la miniatura que diseñé! ¿Y por qué la diseñaste tipo Minecraft? ¡No! ¡Es que la cámara que compramos tira las fotos así de pixeladas! ¡Por fin exportó el video! ¡Ahora lo subimos a YouTube! ¡Una hora más tarde! ¡Mamá! ¿Por qué está tan lento el internet? ¡Le bajé la velocidad porque estaba muy caro! ¡Cinco días después! ¡Ya casi va a terminar de subir! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamín! ¡Mamín! ¡Llegamos a los mil suscriptores! ¿Qué? ¿Pero cómo? Subí el video anoche desde mi casa y cuando revisé hoy el canal teníamos mil cien suscriptores ¡Te dije que la idea del Pepper Egg sería viral! Bueno, en realidad muchos pensaron que el video era de Minecraft ¡Drinkbait! ¡No hay Minecraft! ¡No hay Minecraft! ¡Boo! ¡Te ha de engañar, baboso! Bueno, igual ganamos la competencia de MrBeast ¡Vayamos a reclamar premio! ¡No! ¡No tan rápido! ¡El premio ya fue reclamado! ¡Sabía que ibas a ganar tú con todo el dinero que gastaste! ¡No es justo! ¡Qué va! ¡Solo llegué a 23 suscriptores! ¡Nueve si no cuentas a los sirvientes de mi casa! ¡Ganó una viejita que tiene un gato que sabe cantar la tusa! Pasatiempos de ricos versus pasatiempos del resto de nosotros Gabi, vamos a mi cuarto que quiere enseñarte algo Te presento mi nueva colección paleontológica de fósiles Este es un colmillo de tigre diente de sable Esta, una costilla de mamut lanudo Y el más caro de todos, un peroné de tiranosaurio rex ¿Qué es todo esto, mamín? Es mi nueva colección zoológica, mamertico ¡Wow! ¿Y esto qué es? Es un pelo de perro callejero No, este es un diente de leche de cuando era chico Y el más caro de todos, un hueso de muslo de pollo de KFC ¿Cuánto a cuánto está el juego, Kalin? No veo el marcador, está en la mitad de la TV en el comedor Parcola, Dembélé, Dembélé, Embafé Gracias, Jaime, esta es la parte que menos me gusta A la espera interminable No creo que dure en picar algún pez Usé una nueva carnada importada que es irresistible ¡Wow, Jaime! Tenías razón, ya picó uno ¡Felicidades, señorita Dramaría! Es el más grande que ha pescado Gracias, Jaime, no lo hubiera podido hacer sin ti Ahora, por favor, ayúdame a regresarlo al agua Papá, ya puse la lombría en la caña de pesca Gracias, mijo Esta es la parte que más me gusta Esperar en paz y ser uno con la naturaleza Cinco horas después Oye, chico, ¿y estos peces piensan que uno tiene todo el día? Papá, picó uno ¡Jala, Memín, jala! ¿Ya lo estoy subiendo? Parece que es bien grande Tenías razón, Memín, es bien grande Parece de camión Llegó la nueva promoción de Pepsi Anime Cards Por cada Pepsi doble litro que compres más 200 pesos Te llevas un sobre sorpresa Cada sobre tiene una tarjeta con personajes de tus animes favoritos Compra un doble litro más 200 pesos y colecciona las 500 tarjetas ya Jean-Pierre, al supermercado Una hora más tarde Yes, Meliodas, la más rara y la que me faltaba para completar el álbum Compra un doble litro más 200 pesos y colecciona las 500 tarjetas ya Mametico, a la bodega Una hora más tarde Otra vez, Usop Tenemos la misma carta arrepentida cinco veces Esto va a salir más caro de lo que pensaba Unos años después Yes, por fin, Meliodas, Memín Memín Jaime, ¿está lista Sisi Emperatriz Segunda? Sí, señorita, ya está peinada y ensillada ¿Me ayudas a subir? ¿Lista, Sisi? ¡Hia! Pasen, damas y caballeros, niños y niñas Paseo a caballo por solo cinco pesitos Mamá, podemos montar caballo Uy, Memín, ya estoy cansada Por favor, señora Juana, solo un ratito Bueno, está bien Buena decisión, prepárense a ser maravillados por nuestras magníficas bestias Chancla, ¿y en estos vegetarios que nos vamos a montar? Que no te engañen, las apariencias, esos caballos son los más rápidos de este lado del Atlántico Cuando estén listos, denle la señal y agárrense fuerte Es un magnífico anima, son caballos o puenco los que usted tiene ¡Guau, papi, mira! ¿Verdad que está chula esa casa de árbol? ¡Qué chulámbrica! ¿Quieres que te la construya? ¿En serio? ¿Y sabes cómo construirla? ¿Que sí qué? Yo he tenido más de veinte trabajos como maestro constructor Una semana después Ya terminé tu casa de árbol, mamertico, ven a verla ¡Tadán! ¡Espero que la disfrutes! ¡Papá! ¡Mira esta casita de árbol! ¿Verdad que está chula? ¡Realmente muy chula! ¿Quieres que te construya una? ¿En serio? ¿Y sabes cómo construirla? ¡Para nada! ¡Pero tengo el teléfono de más de veinte maestros, constructores, arquitectos e ingenieros! Al día siguiente ¡Tu casa de árbol está lista, princesa! ¡Ven a verla! ¡Tadá! ¡Anda, súbete! Que viene bajando el elevador ¡Tarjeta roja! ¡Qué asientazos, papá! Estamos tan cerca que me cayó saliva del silbato del árbitro ¡Hola, Cali! ¡Don Amir! ¡Hola, Memín! ¿Qué más? Vaya a comprar un hot dog y lo vi y vine a saludar ¿Y con quién viniste? Con mi papá, está allá arriba sentado, salúdalo ¡No lo veo! ¡Ah, espera! ¿Usa esto? ¡Hola, Don Guille! ¡Qué lindo día para jugar golf, Jaime! ¡Me encanta venir al country club! Aquí tiene su driver La pelota ya está puesta para su primer golpe Le di un pelín desviado Bueno, un poco ¡Uy! ¡Más de lo que pensaba! ¡Va directo hacia ese grupo! ¡Pelota! ¡Ay, mi cabeza! ¡Dios mío! ¡Cuánta sangre! Creo que ya jugué suficiente, Jaime Para el juego de golf con disco volador Seremos Mamertico y yo contra Gaby y Didi ¡Yo tiro primero! ¡Ay, yo no! ¡Chanclas, Mamertico! Justo en la casa de la vieja Elvira ¡Se acabó el juego! ¿Por qué? Si el disco está ahí mismo No conoces a la vieja Elvira, ¿verdad? ¡Me pone los pedos de punta! ¡Lo buscaré rapidito! ¡Lo tengo! Mamertico, detrás de ti ¡Cuántas veces tengo que decir Que no me pise en el pasto! ¡Que moleré como cerdo Y haré carne molida! ¡Ay, mamacito! ¡Eso estuvo seca! ¡Ah! ¿Qué pasó, chicos? ¡La vieja es vida! ¡No tienes que decir más! ¡Súbanse! ¡Vamos a mi casa a bañarnos en la piscina! ¡Pulcari! Cinco minutos antes de ser apresados por la policía Apúrense, que vamos a llegar tarde Por fin llegó el día de estreno de Sonic 3 ¿Quién cree que gana entre Shadow y Sonic? Sonic, por supuesto ¿Alguien más va a comprar snacks? Yo no Tengo todo lo que necesito en mi mochila ¿A qué te refieres? ¡Míralo por ti misma! ¡Estás loco, Memín! Entrar con comida de la calle está prohibido No seas mojigata, Dramaría Además, ya lo he hecho antes Tranquila Siguiente San Simeón el Loco ¡Vela por nosotros! Que disfruten la película Ya ve, ¿qué te dije? Eh, un momentito ¿Creen que nací ayer? Está prohibido pasar con comida de afuera ¿Qué te dije, Mentecato? ¡Nos pillaron! ¡Ajá! Así que lo admites Pues no queda de otra Si trae toda una mochila llena ¿Mochila? ¿De qué hablas? Estoy hablando del pedazo de espinaca Que traes escondido entre los dientes Entrando al cine con comida de la calle No se puede caer más bajo de ahí A mis 40 años como juez Nunca he visto a unos bandidos tan viles ¡A la cárcel! Los varones a la remodelada en Pinar del Río Y las hembras a la vieja de la cañada Cárcel de ricos versus cárcel de pobres Aquí tienen sus uniformes ¡Oh! ¡El mío apesta! ¡Ah! ¡Es que ese lo usaba Pepa Ozuna! ¡Alias la Gedionda! Pasen por aquí a escoger sus uniformes Pueden escoger entre estos modelos Y el SAST los ajustará a su medida El modelo americano De corte tradicional y bolsillos con tapa Diseñado por la Casa Prada El modelo inglés De estilo elegante con ajuste al cuerpo Diseñado por la Casa Gucci O el modelo italiano de corte moderno y audaz De la Casa Massimo Dutti Párate aquí para tomarte la foto de ingreso Siéntese aquí para tomarle la foto Para nuestra revista interna Está en buenas manos con Franco Es el fotógrafo de la revista People Su mayordomo de celda será Eduardo Eduardo, por favor dales un tour de las instalaciones Esta es la sala Este, el solario El cuarto de masajes Y el centro de meditación ¡Wow! Por fuera la celda no se ve tan grande Es que tiene el mismo hechizo Que la tienda de campaña de Harry Potter Tu compañera de celda será Esterbina Esterbina, por favor dale el tour a la nueva Estas son las camas Este, el inodoro El lavamanos Y la pared de calendario Por fuera la celda se ve más grande Y tienes suerte que no te tocó la gorda pola de compañera Por fin, una ducha Ya se me pegó el olor de la hedionda Suerte que tengo puestas mis chanclas Este piso es un asco Disculpe, no sale agua de la ducha ¿Ducha? Las duchas no sirven desde el 2005 Aquí te bañas en ponchera Te recomiendo no pegarte de los bordes, Dramaría Están rotos y te cortan la piel ¿Decupe? ¿Y la ducha? ¿Ducha? Aquí no hay duchas desde el 2005 Aquí tenemos jacuzzis privados y dromasajeadores Te recomiendo echarle burbujas al agua, Memín Te humectan y suavizan la piel Llegó la hora de recreación Tienen la opción de jugar tenis, natación, golf, yoga O uno de los cientos de juegos de mesa disponibles Llegó la hora de recreación Tienen la opción de jugar ping pong, pero la mesa tiene una sola mitad Natación en seco, no me tiraría de clavado si fuera ustedes Frisbee golf, aunque se perdió el frisbee y estamos usando un DVD Peinado de ratas Peinado de ratas, ¿eso qué es? Literalmente lo que oyes ¡Ay, qué linda quedaste, mini! La llamada cuesta 20 pesos por 5 minutos y estará siendo grabada ¿Aló? Aló, mamá, qué bueno oír tu voz Te llamaba para que me traigas una... ¡Ya se te acabó tu tiempo! ¡Ahora voy yo! Mira, bobalicona, apenas comencé y... Mamá, me tengo que ir Te regalo el resto de mi tiempo y toma otras 20 pesos por si se te acaba Este es el salón de llamadas Puede llamar local o internacionalmente por tiempo ilimitado y en máxima privacidad Hola, mamá, ¿cómo estás? Hola, mijo, muy bien No vas a creer lo que me pasó hoy Fui a la bodega y el bigotú de don Candelario me dijo Y cuando me iba me volvió a decir ¡Ay, cuando tu papá me vio con...! ¡Ya se te acabó tu tiempo! ¡Ahora voy yo! Mamá, me tengo que ir Te debo una, Ricky Si no me sapa, mi mamá dura hasta mañana haciéndome ese cuento Durante su condena, el Estado les provee clases gratis Los dejo con el profesor Jiménez ¡Changla! ¡Tanto que me estaba agotando la casa! La clase de hoy es sobre la atmósfera del planeta Marte Pero como yo creo en las clases prácticas, en lugar de teóricas, vamos a hacer un paseo Como pueden ver, Marte tiene una atmósfera muy diferente a la de la Tierra La clase de hoy es sobre las reacciones químicas Voy a meter estos mentos en esta botella de Coca-Cola y verán lo que pasa Estamos en el 2006, ¿acaso? Echamos una pastilla y... ¡Eso fue todo! Bueno, si no estuvieran vencidos los mentos y la Coca-Cola, ¿estarían viendo un asombroso volcán de soda? ¿Quieres ir al cine después de jugar paintball? ¡Changla! Se nos coló este, le voy a decir algo ¿Estás loco, mamín? ¡Mira qué mamado está! Oye, te nos colaste en la fila ¡Ay, disculpe! ¡No me di cuenta! ¡Gracias por dejarme saber! ¡El respeto al derecho ajeno es la paz! ¡Oye, te me colaste en la fila! ¡Ay, disculpa! ¡No me di cuenta! ¡Ya me pongo detrás de ti! ¡Nada de disculpas! ¡Aquí los errores se pagan con sangre! ¡Mira, enana! ¡Te pedí disculpas! ¡Pero si quieres pelear! ¡Peleamos! ¿Decías? ¡Ay, patitas, ¿por qué las tengo? Si te gustó ver a Memín rico y a Dramaría pobre Haz clic en este video donde Memín es súper rico y Dramaría súper pobre ¡Hasta la vista, baby!